¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y como ya se los había prometido íbamos a tener un jueguito nuevo y como lo estarán viendo en sus pantallas pues es nada más y nada menos que Tesla Grad así que vamos a darle ya me había adelantado un poquito en lo que checaba si funcionaba correctamente así que vamos a ver opté por subir Tesla Grad porque me lo había recomendado una amiga hace tiempo así que vamos a ver al parecer el padre de familia muy ferozmente dejó a su hijo o hija con su madre y pasó muchísimo tiempo ahora sí que está desgastada la casa a más no poder algo que sí debo de recalcar es que para hacer un juego de este estilo tiene tiene una banda sonora muy muy bonita también visualmente es muy muy bonito y tiene como que éste tiene como que éste estilo gótico o no sé si gótico sería la forma de referirme claro no pueden faltar los las trampas y los caminos falsos creo que más bien sería como un juego un tanto oscuro ok ok ah caracho una balanza ahí bastante poderosa ok todo controlado todo controlado otra de las cosas de Tesla Grad es que bueno al menos a mí usando el gamepad está muy muy sensible controlar a este personaje es algo bastante difícil de hecho hice la prueba con con el touchpad de la de la tablet y creo que es más fácil controlarlo en la tablet que controlarlo con el gamepad uy 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 muchos saltos muchos saltos muchos saltos ay caray me regreso de la nada ok y bueno por lo que tuve la oportunidad de de investigar pues Tesla Grad es como un juego al estilo bomb chicken aquí vamos a a tener que resolver también varios puzzles para avanzar en la historia de este juego y bueno nosotros somos este pequeño protagonista que no sé al parecer es un genio o algo así ay caray ahí viene el pelón del principio corre 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 no te alcanza este pelón dale dale que se puede y bueno lo dejamos atrás lo dejamos atrás uy 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 si que lo dejamos atrás entramos como que en un coliseo o en un campo porque acá también está lloviendo ah caray como llegó arriba ese pelón que alguien detenga ese pelón y ok como les mencionaba que ya había testeado este juego con el touchpad de la tablet pues ya sé un poquito de estas mecánicas pero de repente me entra me entra la loquera y se me olvida así que denle con cuidado tenganme paciencia ok 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 y aquí tan solo de esperar a este amiguito para poder hacer la de las nuestras ok esperamos al rojo para que nos suba y listo vámonos vámonos Richie pero en verdad que bonita banda sonora tiene este juego y este me lo recomienda mi amiga Cori porque creo que según esto tengo entendido que este juego salió en PC y salió en la Playstation 3 y entonces por ahí escuché esa esas buenas reseñas y referencias vean los cuantos amigos ok y bueno más adelante nos vamos a ir involucrando cada vez en puzles más y más difíciles pero para eso vamos a tener la ayuda de unos cuantos ítems ítems bastante potentes para poder resolver este tipo de puzles como notarán pues este guante cambia las polaridades por así decirlo de de estos objetos o artefactos si no saben cómo está lo de la polaridad magnética los opuestos se repelen y los opuestos se atraen ok 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 eso a ver si lo dije bien ¿qué dijiste? opuestos se atraen iguales se repelen ¿sí? así era sí creo que sí ¿todo bien con la descripción? sí todo bien con la descripción vamos a continuar uy uy algo me dejaron ahí arriba bueno no importa eso sí hay que tener mucho mucho cuidado con esas ondas magnéticas de color azul ya que si tocas una de esas arañitas de color azul pues te rodearán en ese campo magnético que te empujará dependiendo la dirección a la que vayan pues estas ondas ay olvídalo aquí no así que hay que tener mucho mucho cuidado y más con la sensibilidad si es que lo juegas en 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 el en el gamepad en un gamepad hay que tener mucho cuidado con eso a ver este se le tenía que pegar ¡ay te voy San Pedro! ¡ay! rayos eso era lo que les informaba sobre la sensibilidad que tiene el el gamepad y aquí ah aunque así era ok hay que tener cuidadillo con eso pero bueno vamos empezando así que no nos preocupamos de mucho quiero pensar que no nos preocupemos de mucho ok aquí mmm como era este envergo mmm si opuestos se atraen iguales se repelen excelente vámonos ahora 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 decir verdad si está bien bien trabajado este este juego tan bonito y me gusta mucho ese estilo caricaturesco que tiene que se carga vámonos no pero es que estoy bárbaro ay no quería hacer eso como ven pues nos vamos a ayudar de tanto artefactos como artilugios como estas arañitas magnéticas para ir pasando estos niveles y aquí lo que les mencionaba ay casi la toco bueno no fue la excepción hay que darle a darle que es mole de olla uy 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 quiera quiera ah si para eso estaba esa arañita aquí y este y este y este y este ah ya 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 creo que este es un transportador sí vámonos vámonos excelente y bien chicos también les estoy preparando un video un podcast más que nada donde vamos a estar hablando sobre un tema muy controversial más adelante espero tener la oportunidad de grabárselos y subírselos a tiempo porque la verdad es que si me ocupo y se me quitan pues las ganas de grabar ya muy muy noche y bueno aquí ya llegamos con el primer jefe esto ya lo había testeado yo en la en el modo normal en el modo táctil con la tablet así que vamos a darle eso si no le gané nomás llegué con él cómetelas cómetelas trágatelo como te tragaste los cinco pesos ah no esos son marquitos perdón me emocioné y como les iba mencionando chicos pues sí voy a hacer un tema controversial sobre pues los tramposos y tramposas en los videojuegos rayos todavía no me acostumbro a estar jugando y a estar platicando a la vez así que discúlpenme si me ven perder mucho y les mencionaba que va a ser un tema bastante controversial sobre los tramposos y tramposas en los videojuegos y bueno también la oscuridad que los lleva o que los trae no que los lleva la oscuridad que los rodea porque pues según muchas teorías afirman cosas bastante graves por parte de las compañías distribuidoras y desarrolladoras así que espérense al podcast porque sí al chile va a estar muy muy ah rayos perdón sí va a estar muy muy bueno ahora sí esperen déjenme concentrarme déjenme darle indigestión a este a este mecano basura no te costaba nada perro venga aunque se puede parece un bebé chiquito cómetelo con cuidadito con cuidadito ay 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 cuidadito cuidadito todo controlado todo está bajo control excelente excelente ay caray ya se puso la cinta más más feliz vámonos cómale cómale atásquese de chochas que ahorita hay come más rápido también grandote necesitas mucha mucha chatarra hay 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 que controlar mucho la sensibilidad del gamepad de la cinta o banda transportadora pero pero chúntale ay se le quedó pegado el ego creo que optaré por darle mejor los consomés chiquitos porque batalla con los grandotes ok ok falta uno falta uno vámonos si le dimos indigestión acabas de pasar la mejor vida perro espero y que como en shovel knight no lo volvamos a topar más adelante solo que mejorado a ver cuánto llevamos de grabado con la capturadora ok no creo que ya es suficiente hasta aquí dejaremos el video del día de hoy chicos y ya saben chicos que yo soy legacy gracias por apoyar al canal nos estamos viendo en el siguiente video ya sabes deja tu like comparte y suscríbete yo soy legacy y hasta la próxima